Francia y Alemania han pedido la repetición sin demora de las elecciones municipales en el norte de Kosovo para poner fin a las tensiones que se viven desde la semana pasada. Macron ha asegurado que los representantes de Serbia y Kosovo se han comprometido a analizar la propuesta y a dar una respuesta la semana que viene. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, han propuesto a las autoridades de Kosovo la repetición de las polémicas elecciones municipales de abril y el origen de las últimas tensiones en el norte de la antigua provincia serbia. Así lo ha confirmado este jueves el presidente Macron durante una rueda de prensa en los márgenes de la cumbre de la Comunidad Política Europea de Moldavia, donde ha exigido que estos nuevos comicios cuenten con la participación de todas las partes. Junto a Scholz ha pedido el compromiso de Kosovo para celebrarlas, mientras que al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, le han instado a que se asegure a que las formaciones políticas cercanas a la población serbia participen en estos nuevos comicios municipales. El presidente Galo ha adelantado que los representantes serbios y kosovares debatirán ahora en su foro interno esta propuesta y se han comprometido a dar una respuesta clara la semana que viene. Los últimos incidentes en el norte de la antigua provincia serbia derivan de las mencionadas elecciones de finales de abril en la que la participación fue inferior al 4%.